¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acordaos del último vídeo que subimos con nuestro amigo KenFlow que nos había traído un montonazo de comida de Costa Rica. Pues hoy compañeros tenemos a nuestro amigo Ruperto que nos trae comida. No fuiste a Argentina, pero un familiar tuyo fue a Argentina. Exacto. Y nos trajo un montonazo de dulces para que los probásemos. Yo la verdad que de dulces argentinos sí que he probado algunos, pero creo que los que he probado creo que han sido todos los alfajores, creo. Y es lo más común, los alfajores. A ver, acá tenés un papurri de salado y dulce. Obviamente no están todos porque hay muchísimos que faltan, pero bueno, hay algunos que son como lo más típico, por ejemplo los alfajores. Esto me ha parecido un poco raro porque parece como el típico queso que le echas a la pizza. Bueno Ruperto, empecemos. Bueno, quien quiera ver el vídeo de la comida que probamos con KenFlow lo tiene aquí abajo, en la descripción por si lo quiere ver. Pero hoy, amigos, che, comida argentina. Te he quitado de la pampa, che. ¿Sabes cómo le traes el matecito? Ah, pampa, yo no lo probé, no me lo puedo creer. No me la puedo creer. Bueno, pues mate, os lo juro que no lo he probado. En mi vida he probado mate y cada vez que veo a alguien, algún argentino, siempre he estado con la pajita con el matecito. Para la próxima vez deuda. No lo he probado en la vida. Bueno, bueno, vale, empecemos. Bueno, yo empezaría por algo que existe acá, pero que vos podés comparar a ver cuál es mejor, si la acá o el de allá. Por ejemplo, eso de ahí. ¿Esto? Ah, los conos. Claro, son conos de queso y eso de ahí acá. Querachitos. Vamos a probar. Yo creo que tengo un gusto bastante bueno para las patatas, así que ten cuidado Ruperto porque igual destruye Argentina en este vídeo. Hay marcas mejores, te digo igual, ¿eh? Nada más. Hostia, pues. ¡Eh! Está súper bueno esto, ¿eh? ¿A que sí? No, amigo, está buenísimo, te lo juro, ¿eh? Me atrevería a decir que me gustan más estos que los de España, ¿eh? Son muy distintos. Es que en España también hay otros conos. Son distintos, pero están buenos los otros, la verdad. Me han sorprendido, ¿eh? La primera cosa que he probado es sorprendido me hallo. Más cositas, a ver. A ver, otra cosa que acá hay, pero que hay, pero que es muy grande. Ah, ¿me vamos a comer...? No, no. Ah, vale. Es casi el mismo tamaño. Son estos. Son palitos salados. Palitos salados. Acá hay de estos, que los venden, pero son como más grandes y más gruesos. Los venden en el supermercado. Sí, papá. Esto caduca el 28 de agosto, ¿eh? Uh, estamos justo. Y estamos a 29, ¿no? No, 27 hoy. Esto caduca mañana. O sea, no me los como hoy, ya no me los como en la vida, ¿eh? Claro, hermano. Tú que miras, chaval. Tú que me estás viendo a mí. Te está haciendo agua la boca, ¿eh? A ver. Le he dicho una calificación a los conos y todo eso. Ah, a los conos esos le puedo... Mira, es verdad, no he dado calificación. A los conos estos les pondría... Yo creo que con 8. Me han gustado bastante, te lo juro, te lo digo, no es problema. Me han gustado bastante. Y vamos a ver esto. Un poquito blando, ¿sabes? ¿Sí? Sí, bro. Ah, nunca he buscado. No, suena bien. Suena bien. Veis que tiene como un gusto... Mmm, sin más, la verdad. O sea... Esto es muy típico acá en Argentina. Comer esto y papitas. Ah, sin más. Les pondría un 6. Sin más. O sea, no... O sea, están bien para comer, pero... O sea, no están malos. Pero tampoco tienen un gusto que digas, wow, increíble. Ahora, esto es lo mismo, pero sabor queso, versión... Jesucristo bajado desde el cielo a la tierra. Pehuamar. O sea, esto es lo mismo que eso. Es lo mismo, pero sabor queso. Olélo. Hostia. Hombre, mejor. Es intenso el sabor al queso, ¿viste? No es tan intenso, pero está bien. A ver. A su montón no lo pruebo yo tampoco. Están mejores que los otros, la verdad. Te pondrían... Es que... Estos típicos snacks que son solo para picar y tal, tampoco es que me llamen mucho la atención. Pero están buenos, pero tampoco le darían una calificación muy heavy. Igual un 7, no. Un 6 le daría igual. Vale, ¿qué más? Más cosas. Estas. Son muy parecido también porque hay la misma consistencia y todo, pero este es sabor pizza. Sabor pizza, eh. Pizza. Vamos a ver. Hostia, se nota bastante el olor a pizza. Hombre, estos sí que están mejores. Para mí, estos no son mis favoritos. Este y este no son mis favoritos. Están bastante, bastante mejores, eh. A estos le damos un 7. Me gustan mucho más que cualquiera de esos que me has dado a probar. Esto me ha sorprendido bastante, nada más la carátula, porque son como con sabor calabresa. Y salen aquí como, no sé si son fuets o algo así. Bueno, es que en la cantina todos los hamburgueses tienen distintos nombres. Ah, distintos nombres. Hostia, huele muy fuerte como a carne, eh. Vamos a ver. Pues no saben a carne. Están bastante bien también estos, eh. Para mí son ricas, pero nunca fueron así como de mis preferidas. Esto te daría un 6,5, puede ser, algo así. Un 6,5 porque, o sea, cuando yo califico las notas, sobre todo, lo hago más que nada por el sabor que me transmite a mí. O sea, obviamente, puede haber alguien que diga, no, pues estos son mis favoritos. Oye, enhorabuena, amigo. Pero para gustos colores, ¿no? Al final. No, obvio, obvio. Sí, más vale. Para gustos colores. Yo por un 6,5 ni me muevo de aquí. Cuando digan 8, voy. Bueno, es que incluso un 7 les daría. Ahora que estoy notando más el regustillo, incluso un 7, un 7 igual, eh. Está bastante bueno, está bastante bueno esto. Estos de los que más me han llamado un poquito así la atención, porque es que son como de la misma marca, pero les ponen dibujos como muy clickbait, ¿no? Un poquito, porque sabe que la pizza con la oliva, tal. Así es la pizza en Argentina. Hostia, huele bastante a queso. A ver… Hay de mejores en España, eh, que sepan a pizza. Sí. O sea, el con sabor a pizza diría que hay mejores, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero no está mal. A este sí que te diría un 6,5 o así. Porque son muy secos, sobre todo. A mí, los que son muy secos no me gustan mucho, pero… Está bueno, está bueno igual, eh. Salado… A ver, hay muchas más cosas. Eso está clarísimo. Obviamente. Y cosas mejores, pero claro, que tampoco me pueden traer a mí bolsas así con aire adentro… No, pero amigo, esto… Esto es Jesucristo, te lo digo, eh. Es que incluso le subiría la nota ahora, eh, te lo digo en serio. Es que está muy bueno esta, eh. Un nuevo lo voy a poner, bro. Rectificamos nota, bro. Es que estos están muy buenos, bro. Muy buenos. Me han encantado, tío. Ahora pasamos a lo dulce, que yo creo que es más nuestro fuerte. En lo dulce gana Argentina, dicen. Estos son como los M&M. M&M o los… Vale. Como en lacasitos, lacasitos. Estos serían como unos lacasitos, pero rollo argentinos, ¿no? Ah, sí. Yo creo que salen hasta igual. ¿Huelen igual? Buenísimos. 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 No buenísimos, pero estos son iguales, bro. Te lo juro que son iguales que los lacasitos de España, te lo juro, bro. Son iguales. Y esto es lo mismo, pero bueno, en la versión mini. Un 9, bro. Te lo juro. Un 9, muy buenos. Tengo que entrar, tengo que entrar. Es que son literalmente iguales que en España, igual. Pero están buenísimos. Yo creo que los noto un poco más blanditos. Sí, pueden ser incluso. No tan crujientes, sí. Claro, como menos de caramelo, ¿viste? Están buenas, eh. Vale, más cositas, a ver. ¿Qué te gustaría probar? Eh… Es que a ver, cosas rollo así, me imagino que son rollo alfajor, ¿no? Sí, pero el tema es que aunque sean parecidos, los sabores son todos distintos. O sea, cabrón, pero hay 19 tipos de chocolate aquí, bro. O sea… O sea, y esto no es nada. En Argentina puede llegar a haber, no sé, 500 variedades de alfajores o más. Joder. O más. Mira, esto me ha llamado más la atención, esto. El blanco y negro. Esto rollo blanco y negro me ha llamado más la atención. Esto es… Eh… 3… B&B. Claro, blanco y negro. Esa es como una mezcla de chocolate. Vale, mezcla de chocolate es blanco y negro. O sea, la presentación ya es… Heavy ya, eh. La presentación ya es de… Eh, amigo, aquí dentro hay cosas. Ya, ¿sabes? El chocolate es bastante intenso. Parece ser… Pero se supone que tiene dos chocolates. Vamos a probar. Pues este chocolate ahí es… Intenso. Full intenso, eh. Full intenso, sí. Full intenso. Joder, está muy bueno esto también, eh. Esto le daría un 8 también, eh. Es que los alfajores… Bueno, incluso creo con 9 a este, eh. Está muy bueno, tío. Muy bueno. Ya viene. Yo creo que los alfajores no van a bajar de 8 y 9. Eh… Antes de que sigamos con el video, queremos destacar para esos argentinos que ya están escribiendo en el chat y que… No, Ruperto, no llevaste… No, no. Llevó lo que pudo. Me trajeron lo que pudieron traerlo, eh. No, no lo mejor, eh. Ya saben, ahora sí me están viendo la cara, ¿no? Cuidadito. Vale. Yo te voy a proponer, así como para cambiar así un poquito, para que no coma otro alfajor más y pienses que es igual, te voy a decir que comas esto. Que es como una banana esto, ¿no? Bananita dolca se llama. Bananita dolca. Adentro tiene sabor a banana. ¿Adentro tiene sabor a banana? Sí. Pues laxos, mira. Hay uno más para laxos. Bueno, amigo, está buenísimo esto, eh. Enfócalo bien a laxos. Está blandito. Laxos, ¿qué haces? Perdón. Oh, sabe como a chicle. Sí, ¿verdad? Tiene sabor a chicle dentro. Está muy, muy bueno este, eh. Chicle de banana, sí. Está muy bueno este, eh. Lo voy a tomar porque tampoco me quiere llenar, pero está muy, muy bueno. Esto le diría un ocho, eh, te lo juro, eh. Está muy, muy bueno. Yo te voy a comentar. Yo te voy a comentar. ¿Qué puntuación le da laxos? Mmm. Hasta un nueve, eh, puede ser que le di ese. Está muy bueno, te lo juro. Un ocho. Tiene como, fíjate que tiene como así, como la por dentro. Tiene el dedito así como rollo… Yo soy exigente. Que es amarillo por aquí. Y es que le daría un ocho y medio, puede ser, eh. Está muy rico, muy rico. Además, la textura es súper buena. Vale, más cositas, a ver. A ver, tenemos alfajores, por ejemplo. Cachafaz. Este es tipo, tipo como artesanal. Cachafaz. Oh, artesanal. Tipo artesanal, obviamente. La presentación ya típica de super mega bombón. Huele ya intenso. Vamos a ver cómo sabe. Joder. Es una bomba esta, amigo. Que tiene mucho dulce de leche, claro. Estos como que tienen, pero son como un poco más sutil. Amigo, esto es una bomba, eh. Nuclear. Es que generalmente los dulces en Argentina son así. Todos muy… O sea, como muy contundentes. Dos de estos no te los comes ni de coña, eh. O sea, a ver, me imagino que habrá, ¿no? Sí, en Argentina sí te los comes. Está demasiado intenso como para que me coma dos, pero está buenísimo. Igual le daría un ocho también a este, eh. Está muy rico, eh. ¿Queréis probar algo distinto o más o menos sin la línea? Quería probar esto. Dos corazones. Te explico la historia. Vale. El dos corazones generalmente se compra de regalo para la chica que te gusta. Ah. Porque adentro del dos corazones, que es de la marca Felford. Sí. Hombre, nuestro amigo Felipe Ford. Un saludito, crack. Adentro trae algo especial para que… O sea, tu novia se come el chocolate y el papelito es para vos. Vale. Aquí viene… Bueno, la presidencia de chocolate son dos corazones literalmente, ¿vale? Sería la mitad para vos y la mitad para tu novia. Y aquí viene… Viene un papelito aquí que pone… En el ver… En el ver… Como me miras… Yo quiero entender… Una señal de tu alma… Una muestra de querer. Qué romántico ser los argentinos. Y sería como un cuadradito para vos y un cuadradito para… A ver, vamos a partir. Para la tóxica. No, yo quiero abrir otro para dedicártelo. No, no. Uno para los dos. Joder, este chaval… ¡Uy! Tiene algo dentro. A ver… ¿Huele bien el chocolate? Pues tiene que haber un objeto dentro. No, qué quiere caso. Un anillo de oro. ¡Ah, vale! Decías esto que era como… Un papelito. ¡Ah, vale! Yo pensaba que había dentro de la… No, es como… Es como… Un detalle romántico. Pensaba que dentro del chocolate había como… No sé… Un objeto o algo, ¿sabes? Un papelito. Está tremendo, eh. Me encanta que sea como… Porque hay chocolate blanco dentro… Y es… Es chocolate blanco y chocolate con leche fuera. Yo a este le doy… Un ocho y medio. Ocho y medio. Porque… Y te digo por qué. El chocolate con leche que hay aquí está muy rico. Pero aparte yo soy mucho más de chocolate blanco que de chocolate normal. Sí. Mira. Muy rico, muy rico. Bueno. ¿Qué más? Este también. Es de nuestro amigo. De nuestro amigo Ford. Ese… Ese yo creo que es uno de los dulces más ricos de… Joder… Es uno de los… Los dulces más ricos de Argentina. El Marroc. Con permiso. Se llama… Marroc. Con dos R's. Olor bastante intenso. ¿Es con almendras puede ser? Eh… Creo que es más con maní. Con maní. Sí. Está bueno. Está muy, muy bueno. Está muy, muy bueno. Yo estoy de acuerdo con Ruperto y creo que de momento es lo que mejor he probado de aquí. De momento, eh. Es uno de los dulces más ricos que hay en Argentina. El Marroc. Voy a probar uno ya, eh. Buah. Merece. Muy, muy bueno. Es muy rico. Está buenísimo. Es brutal. Este… Este… Este chocolate es bueno. Está buenísimo. Creo que… Creo que como el que te dije ahorita que era bueno, es como un pelín… Es igual, pero… Es similar. Pero mejor. Y lo de adentro. La crema de maní. La crema de maní, amigo. Este sí está bueno. Este sí. Este para mí, de lo que hemos probado, es el mejor literal, eh. Este sí. Literal el mejor, eh. Qué rico, tío. Qué riquísimo este. Buenísimo, bro. Buenísimo. Qué riquísimo. Bueno, amigos. Eh… Se nos acabó la batería de la cámara y hemos decidido buscar un sitio un poquito más íntimo. Espero que os guste más que el otro. Bueno, alfajores no vamos a probar más porque creo que… Se parecen todos bastantes. Bueno, este no. ¿Cuál? Este. Porque este no está recubierto de chocolate. ¿Y de qué está recubierto, amigo? De glaciados, que se llama. Se llama Jorjito. Jorjito, que se llama. Alfajor Jorjito, vaya, que no me parece interesante. Es uno de los alfajores más baratos y más ricos de Argentina. Más baratos y más ricos. Es cierto. No está cubierto por chocolate. Está cubierto de… ¿De qué nada? De glaciado es. Ah, de glaciado. Sí. Azúcar, claro. Bueno. Huele a mi abuela, literalmente. Pero sabe a… Y habrá que sabe ahora. Tiene como el… Lo de dentro como muy líquido, ¿no? Es… Es como humedecido, sí. Entre los momentos de los que he probado es el que está así más líquido. Sí que es verdad que está muy bueno. Pues es que me recuerda mucho también a los demás. Te lo juro. Sí. Igual el que tiene dulce de leche. Claro, es que te digo que al final como… Tienen más o menos los mismos ingredientes todos. Claro. Todos se me hacen bastante parecidos al sabor, ¿sabes? Por ahí estos tienen… Sí que es verdad que tienen… Tienen matices diferentes cada uno, pero… Sí, por lo menos, sí. Más o menos todo llega a ser siempre el… Bueno, los afajores están buenísimos. Yo, la verdad, que no soy mucho de comer chocolate a muerte. Pero… Sí que de vez en cuando me apetece algo de chocolate. Y la verdad que… El tema de los afajores… Entre un 8 y un 9 están. La mayoría de ellos. Bueno, ahora tenemos bombones, por ejemplo. Estos… Estos son los bonobom. Este es el típico bombón argentino. Bombón. Estos son con relleno tipo de maní. Y después están estas versiones que son… Por ejemplo, este es de Águila, que es un tipo de chocolate. Ah, vale, porque digo, ¿de Águila, bro? No. Entonces está como… Es como… O sea, como el chocolate de Águila, ¿me entiendes? Como la marca Águila. Vale. Y este es lo mismo. O sea, este, por ejemplo, es chocolate. Bueno, vamos a probar los originales. Estos son los originales. ¿Y qué diferencia tienen? Que uno es chocolate blanco y otro negro. ¿Cuál es el blanco? Ese. Ese es el blanco. Sí. ¿Y el negro? Ese, ¿no? Ese. Bueno, va. Ese sí, de una. Bueno. ¿Eh? ¿De una quieres que me lo coma? Sí, obvio. Te va a gustar. Te va a gustar. Vale. Parece así como un botoncito rollo de… así blanco. Una hamburguesa, parece. Huele full a chocolate blanco. Vamos a observar, a ver. ¿Sabes a qué me ha recordado mucho, tío? A qué. Al bombón este de Ferrero Rocher. No, en serio. Está tremendo este. Muy, 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 muy bueno. Me ha gustado muchísimo, eh. Y además, combina todo lo que a mí me gusta en general, que es chocolate blanco. Y maní, espectacular este. Lástima que no lo puedas probar. Las chusas sin todos. Eso había uno. Es que lo he probado ahí. Me gustan mucho. ¡Ah, hay otros! ¡Mira, belaxos! Ah, viste, te jodiste. Este sí es de chocolate. ¿Quieres que te lo meta yo? Eh... Yo bombón también. Ah. Yo a este le daría un 10, eh, te lo juro. Es muy bueno. Este le daría, literal, un 10. Está tremendo, amigo. Está de verdad, eh. Buenísimo. Le doy un 9, me... 9. Le doy un 9. Este es de chocolate negro, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero de chocolate negro. Ah. O sea, de chocolate a chocolate. No negro. Es el jod. Es el jod. Me gusta más el blanco, ¿eh? Sí. Cuando te gusta más el chocolate blanco... Está buenísimo igualmente, pero... Me gusta más el chocolate blanco a mí, la verdad. Yo le doy un 10 a ver. Es que va por el gusto. Este se consigue acá, ¿eh? ¿Sí? Sí se consigue. Vale, amigos. Siguiente. Este se lo habíamos probado. ¿Vale? Bueno, esos son como unos sabores... Bueno, esos son como unos sabores... ¿Vale? Pero los más ricos son los originales, la verdad. Y atención, amigos míos, porque viene lo que supuestamente a Ruperto le gusta más. Este es mi chocolate favorito. Vale, esto viene con avellanas, ¿no? Parece ser. Maní. ¡Ah! ¡Ah, es maní! ¡Ah! Cacahuete y chocolate, de una. Sí. Muy básico, ¿no? El sabor. No, el sabor no es básico. A ver... Vale, primero de todo, es un chocolate con leche, parece, ¿no? Sí. Chocolate con leche... Me recuerda a las típicas variedades estas como de crunch y cosas así, ¿no? Sí, pero no. El chocolate, el chocolate, ¿eh? Se supone que esto es lo que más le gusta a Ruperto. Vamos a probar. Dale un buen bocado, ¿eh? Vale, tranquilo, Ruperto que... Voy. Ah, yeah. Demasiado el chocolate para mi gusto. Pero... El chocolate es muy, muy bueno, el chocolate. Está muy bueno porque no es chocolate como... Súper concentrado, sino que... Tiene un buen porcentaje de leche y de... El chocolate sí. A las típicas le dan un toque crujiente, bastante bueno. Bastante bueno. Le doy... Un 8. Viste, son todas las notas... No, está bastante... El chocolate que... Por lo general, todo el chocolate que hemos probado... Por lo general... Me ha gustado bastante. Por lo general, de todo el chocolate que hemos probado. ¿Quieres probarlo al Axur? Sí. Hombre. Me ha gustado una banda rico. Si te gusta el chocolate... Ya, bueno. Come, come. A ver, es que... Es que el que me gusta el chocolate... Es que es puro chocolate, literal esto, ¿eh? Mmm... Mmm... Es un problema que me lo muestra en el vídeo, ¿no? Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy buen chocolate. Estamos de acuerdo, pues. Vale. Faltan... Estas dos cosas de aquí, ¿vale? Que una estoy viendo que tiene como una especie de... Eh... De café... Y la otra... Es como una chocolatina de niños, ¿no? ¿Puede ser? Sí, eso de chocolate. Sin más. Muchos chocolates sin más. Sin más. Vale. ¿Y esto? Ese nunca lo probé, la verdad. Ah... Nunca lo probé. Es básicamente... Se llama... Eh... Koffler Extra Marroc. Ah, ese del bombón Marroc que te comiste antes. Sí, sí. Por eso digo que... Tiene algo que ver. Sí, sí. Tiene... Es estilo. Porque en Marroc es el de... El de Felford. ¿Y este no es de Felford? No. Este es de Arcor. Felford. Te han copiado la idea, bro. Luego te mando. Luego te mando. No te preocupes. No huele a café, ¿eh? Este es suyo y tiene café. Ah, no. Koffler, pone. Vale. Es como una... Sería como la copia del otro. O sea, es de los mismos creadores de este. Pero supuestamente tiene que tener sabor a Marroc. Está bueno, pero... Está muy, muy bueno también. Es muy rico. Pero creo que está mejor de otra, ¿eh? Sí. Me da miedo. Es que el Marroc es el Marroc. Pero es muy parecido. Está muy, muy bueno también, pero me gusta más el otro, sí. Es muy parecido. Pero, claro. No dejas una copia del original. Claro, claro, claro. Vale, ahí va. Y el último, que es un chocolate para niños. ¿Este lo has probado? Eh, sí, sí, sí. El típico chocolate clásico. Ese cuando vas a la escuela y te antoja el chocolate. Es como súper raro, ¿no? Que pareces tú un cenicero, tío. ¿No? Sí, siempre tú de esa forma, sí. Una forma súper rara. O sea, así de primera vista. Es para que le tire el dulce de leche por arriba. Es para que le pongas aquí el piti. El... 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 El puchito. El puchito. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va, 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 va. Eh, el chocolate. Chocolate. Y rico y guapo. El chocolate básico muy bueno. Muy bueno, pero... Pero el chocolate. Pero el chocolate, eh. Sin más. Lo que sí que le caracteriza un poco es esta forma tan rara que tiene. Sí. Pero no está bueno. La verdad... Entre los dulces y los salados de los de Costa Rica, es el otro ejemplo. Por ejemplo, en diferencia de Costa Rica... Ya, a ver, obviamente hace mucho tiempo de los de Costa Rica. Casi no me acuerdo de los sabores, pero... Pero sí que el chocolate era todo como más... Es que... Se nota mucho, sobre todo... Que... Porque cuando tú vas a un país y comes lo mismo... Aunque sea lo mismo, eh. El mismo material y todo. Pero te das cuenta de que también es distinto el sabor. Por ejemplo, de la patata, de tal, no sé qué. Es todo distinto, ¿sabes? No calificaría ninguno de los dos mejor. Simplemente es diferente, ¿sabes? Básicamente. Pero sí que es verdad que igual me han gustado más cosas de Argentina que de Costa Rica. Igual. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por ejemplo, lo de las patatas, ¿sabes? No, amigo. Eso era... Lo primero que he probado era got eso, amigo. Got. Y obviamente en dulces yo creo que de sobras gana Argentina que probamos de calle. Que es lo mejor que tenemos. Pero de calle, amigos. Que están muy buenos. Pero también te digo que yo no soy mucho de cosas que empalagan mucho, eh. Pero... Pero se nota que... Bueno, amigo. Tienen buena calidad. Chicos. Esto ha sido probando dulces argentinos. En el próximo vídeo, probando dulces panameños. Y sí. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado montonazo el vídeo de hoy. La verdad que me ha sorprendido para bien. Lo que ya sabía que el Roberto me iba a traer 400 millones de alfajores de 400 millones de tipos. Porque ya sé que allí los alfajores son como que... Lo top. Al final. Pero bueno. Espero que os haya gustado montonazo. Ya sabéis, amigos. Dadle un super like en los vídeos. Suscribiros al canal. Dadle a la campanita para estar notificados de lo que subo. Y nada más que deciros un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!